Ay amor, al fin después de tanto tiempo, podemos relajarnos, sin que nadie nos moleste. Si, al fin después de estar días luchando, estamos toda la familia en este lugar nevado. Uy, siento que toco algo. Eeeh, Yela, no es temprano para hacerlo. Alerta, sé que les interrumpo sus vacaciones, pero tenemos una señal verde oscuro, los zombies se acercan a las montañas nevadas, requiero que se vengan todos para que no lleguen a la cabaña secreta, por favor vayan rápido. Eeeh amor, la cabaña secreta, es básicamente la cabaña donde vivimos todos, incluso Luis, Storm y una girasol con traje oscuro. Lo siento amor, pero debo ir, ya más al rato tendremos un día mejor. Jiji, ok amor, pero antes, un besito. Cuídate amor, y ojalá defiendas bien. Al fin ya llegué, después de tanto de andar en la nieve, hora de trabajar. ¡Suscríbete al canal! Joder, mi boca ya me empieza a doler. Esa bala me fue tan dura que siento que mi boca está a punto de caerse. Pero no me importa, seguiré con la guerra. ¡Ah! ¡Ah, mi mujer! ¡Ah! ¡Sí, KO! No puede ser, estos zombies no los dejarán revivir al líder, cuidado ahí viene otro Ay, mi boca me duele un montón, pero no me rendiré, necesito evitar que llegue a la ciudad o si no ya se pondrá peor Oye plasma necesita ayuda si hay más zombies nuevos que están jodiendo En camino, no manches robots o que cosa, esta vez si os y zomos aumento su armamento I got it, I got it, I got it, you gotta be kidding me I'm not even winded, I'll put it in my trophy room with the others And now we're doing it, now we're doing it Stay by the cross fellas This map ain't big enough for the two of us Hit the road That's how we do it Weeaaah, que mierda porque estoy flotando Tengo idea General Galaxia, estos zombies no son buenos para nosotros Nice drive pal Aaaaaah No, 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 esto se está saliendo de control, debo intentar controlar la situación ahora. Vale, ya se está controlando la situación, uff, ya puedo ver cómo reaccionar a zongos al ver que ya logre eliminar a sus zombies nuevos. Ay Dios mío, creo que estos nuevos zombies van preparados para matarnos si os... Ah, mi boca, ah, no puede ser ese pirata me dio alto disparo en mi oja, ah, no puede ser que vengan todos al mismo tiempo. ¡Noooooo! ¡Aigua! ¡Otra vez el pecho! ¡Hu got owned! ¡Woohoo! ¡I don't know who to take first! ¡Oh, I know! ¡Me! No manchen, oye no crees que se arriesgo mucho Ya que mira, le dañaron su boca Y le rompieron su hoja Es lo mismo que le paso a mi hermano Ártico Él también le pasa lo mismo Pero ahora no tengo idea de lo que hace ahora De hecho él vive en el Polo Norte Aunque Zombos se lo quitó Ahora él lucha Aunque después de esa guerra Zombos lo expuxó Y ahora andan rondando en los restos de las calles de Nate Borbill Muy bien tonto Tú eres el único que puedas ir afuera Así que quiero que vayas a defender mis nuevas tumbas Porque después los replicaré en todo el mundo Ese imbécil siempre con sus gritos Me pregunto cuánto le faltará a la máquina universal Each and every one of you has failed That bomb bot's getting angry Save yourself brain maggot Attack This is my point and you will help me defend my point Look out, it's the basal bomb 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 I never liked you No No Medic Another bomb Now that was close This American boot just kicked your ass back to Russia What's that, Merasmus' favorite actor, Burt Lancaster? Do you think people who hide are cowards? Wise words, Burt Lancaster You've convinced all of us And damn it, Merasmus, get out here Who dare stand against me now Incoming Dammit, incoming You scissified maggot scum have just signed your death warrants Ja, 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 ja Ya fue, ese cabezo siempre con lo mismo, no solo intenta alterar el futuro, sino que ahora quiere arruinar la navidad de Suburbia, ya sabemos que él trata de hacerlo igual en Eric Borbile, pero trata de destruir esas tumbas. ¡Oh! ¡Hey! This here points ours now, free and great. Help me, I need some doggone help. If you wanna now, I'll throw in a second beat. I'll make it look easy. Stay close to the cart. Burt. Spy around here. You're so hot. Help me. Hey, look at me, ma. Let's do it! Bloody spy! Ah, creep! Oh! Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ARGH! ¡Incoming! ¡Attacque! Oh, 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 oh! ¡Ya dominae-ed! ¡Hit the showers, Frenchie! ¡Hit the showers, Frenchie! ¡Mush, you lazy bum! ARGH! ARGH! The robots took the gate! ARGH! ARGH! That bomb bomb get meaner, boys! You have dishonored this entire unit! Wap-wap-wap, gear forward! Woo-hoo! Woo! Woo! No! Take your job! Woo-hoo! Woo-hoo! Get to it! HA 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 HA!! HA HA... ¿Qué es lo que es lo que es? ¿V raising stepa? No! AAAAAAAAAAAA filing un unicorn! hay un unicorn mucho mas contra me. P美國 que el ha echado sobres. Hell no! edar mal Bueno solo debemos esperar, y por error envié a una carnívora que no habla, o sea no habla como nosotros y solo habla como todas de las mil carnívoras que están en este mundo. Creo que esto no saldrá bien. Tranquila, sé que llegará la dracunívora se llama creo, llegará cuando es de su color rojo. Ok entonces esperemos. Mira ahí está llegando, nosotros y entendemos lo que dicen las carnívoras. Ojalá traiga buenas noticias. Dime, como fue en la misión. En serio? Genial, con que ya fueron destruidas, y que además cuando llegaste, ya habían destruido la primera tumba, genial, según con eso, ya estaría solucionado el problema. Genial, bueno es todo eso, debemos cuidar a mi padre M. a mi padre M. Gracias por ver el video.